¡Campión! ¡Campión! Real Maracanazo El Club Real Maracaná de Lima se coronó campeón nacional de fútbol femenino. Alzó el trofeo luego de derrotar en la final al Club Internacional de Arequipa por 4 a 0. Ahora el Club Real Maracaná participará en la Copa Libertadores, cupo al que aspiraban las rifleras. Sí, sumamente superiores. Nosotros pensamos que realmente, sin desmerecer al Club de Arequipa, pero Arequipa por estar trabajando siempre en altura, iban a poder soportar más. Pero al final creo que nuestras chicas soportaron mucho más el movimiento en el campo. Aguantaron mucho más, se dosificaron mucho mejor. Y realmente eso fue el punto de quiebre de Arequipa, porque nosotros corrimos todo el momento del partido. Un abultado marcador se dio en el Estadio Melgar de Cuarto Centenario. Las limeñas demostraron tener mejores condiciones y es por ello que se llevaron el título. Pero fue en el complemento donde se anotaron las cuatro dianas. Astrid Ramírez marcó en dos oportunidades. María Cáceres también logró anotar en Pórtico Riflero, así como también la limeña Scarlett Flores, consiguiendo así su clasificación a la Copa Libertadores, que se realizará en el mes de noviembre. La verdad que sí, aunque perdimos muchos goles, pero bueno, lo importante es que hemos ganado, hemos dado todo, como lo repetí anteriormente. A pesar de todos los obstáculos que hemos venido teniendo desde que hemos llegado, hemos dado todo. Cada quien ha dado todo, el cuerpo técnico ha dado todo y la gente que nos ha apoyado. Al principio nos costó, pero somos un equipo y sabemos en qué momento salir adelante. Todas nosotras somos un equipo, un grupo, que si corre una, corremos todas. Pues sí, fue nuestro sueño y ese sueño fue paso por paso hasta llegar acá. Y ahora sí ir hasta el extranjero, prepararnos y hacer un buen papel. El Club Internacional por segundo año consecutivo se queda con el subcampeonato. Se esperaba que jugando de local las interistas consiguieran el título, pero las limeñas demostraron mayor nivel de competitividad. Ahora el Club Internacional volverá a competir este año desde la etapa departamental de Arequipa. Y no estamos inconformes tampoco con el resultado, porque sabemos que este es un proceso largo, un camino largo. Si uno pregunto a Maracaná también cuántas veces ha querido llegar este Nacional y cuántas veces se ha quedado en el camino. Sí, en todos los sentidos Maracaná nos superó. Bueno, jugamos en nuestra cancha, pero se pudo hacer todo lo que se puede, pero no logramos conseguir el título. No ha sido fácil tampoco entrenarnos, no ha sido un partido fácil, son muy buenas, pero no nos vamos a dejar. El próximo año vamos a seguir en la Nacional y el próximo año nos vamos a la Libertadores, sí o sí.